El tema de la distancia, ¿cómo lo está manejando? Pues es complicado. Porque tiene ya un mundo en México, una carrera, una vida, pero... Sí, ya son cuatro años, es bastante complicado, pero pues bueno, estos muchachos piden mucho y tenemos que tratar de sobrellevar eso. Ellos van cada vez que pueden, yo me jalo para acá cada vez que puedo y... y pues ahí vamos, hermano. Es bien complicado, pero pues toca. Me alegra mucho que el caleño me mantiene. O sea, el mexicano no se ha apoderado de Tommy. El mexicano no. Pero Tommy no es caleño. Yo no soy caleño. Yo soy de Bogotá. Pero se le pega un poquito. Mi familia, mi papá es de Tuluá, pero yo soy de Bogotá. Sí, pero sentí que ahí que se le pegó un poquito la de Cáterin. Bueno, Cáterin nos estaba contando. La historia de amor, la historia de amor. ¿Escuchaste la parte de Cáterin? No, no escuché qué dijo. Ella dice que vos le caíste mal al principio, que le parecías medio creído. Me estuvo rogando como dos años. Sí, ¿no? Y que vos, en tu inmensa creatividad, le dejaba chocolaticos en la cartera. Sí, la verdad, sí, es verdad. Nos conocimos haciendo una novela. La quiero morir. Ay, no, pero... Y dos años y estuvo rogando. Una de las... La música ya aquí. Está buenísimo. Sí, así es esa novela. Diez años ya. Sí. Desde ese momento. Y pues bueno, han pasado una cantidad de cosas chéveres. Y ahí están dos de las cosas más hermosas que... Ya vamos a ir con ellos. Porque antes tenemos... El test del amor por un crucero. Tenemos un crucero para entregarles con mucho cariño. Y cuando le decimos que es por un crucero, miren, es por un crucero. ¿Quién se va y quién se queda? Aguanta, ¿no? ¿Se va Katherine? ¿Se va Katherine? ¿Se queda Tommy? No, yo primera que fuera Tommy. ¿Se va Tommy? Sí, porque es que los hombres hablamos poco. Bueno, Tommy, entonces se va a nuestra cápsula. Se va a nuestra cápsula imaginaria. A ver, exacto. Ay, se va con Marcelo y todo. No, no, yo me encargo de que esté acá. Le vamos a poner audífonos. Sellado. A ver, a ver. Y a ti te vamos a hacer las preguntas. Todo bien resguardado. Bienvenido. Gracias. Vamos a ver qué tanto coincide. ¿Listo Katherine? No está aislado todavía. No. ¿Ya va a entrar a la cápsula? Ya va a entrar, está entrando la cápsula. Te has tenido 1.93. La cápsula. No cabe. No, Tommy, pégate. No cabe en la cápsula. Bueno. No tengo que ampliar la cápsula. A ver. Listo, ya ponle los audífonos. Yo veré, dice Tommy. Pila después, yo me regaló y todo. Pila después, ya vamos con la advertencia. Ya vamos a barrar. Bueno, dale. Vamos, Katherine. Concentrada. Vamos. Vamos por un crucero. Aquí. Primera pregunta. ¿Dónde y cómo fue el primer beso? El primero fue en el parqueadero de Caracol. Uy, qué lugar. Ese lugar me gusta. ¿La terraza? ¿Dentro de un carro o por algo? No, afuera. La terraza. La terraza. El cómo es evidente, ¿no? Sí, sí. No vamos a entrar en detalles. No, no. Déjame la idea. Ahí está. Ahí está. La terraza de Caracol. Segunda. Uy, esta ya la hicimos y me preocupó la respuesta de ella porque ¿cuál es la canción que los identifica? Tienes que aventurarte con una. ¿Cuál será? Uy. Dios mío. ¿Por qué no la cambiamos? Déjala, no. Cambiámosla. Pero es que de pronto si la tiene. No, si no la tiene ella, no la tiene. No, pero puede ser una salsa. O la canción favorita de Tommy, pues cambiámosla por ahí. Es la última que cambiamos porque la auditoría de aquí me están. Yo sé. Es que es un crucero. Es un crucero. Sí. ¿A dónde? ¿A Juan Chaco? ¿A Juan Chaladrilleros? ¿Canción favorita de Tommy? De Tommy. A Tommy le encanta la salsa. ¿Una canción? Que la oiga, que tú digas. Le gusta mucho el grupo de la 33. La canción es de la 35. La pantera mambo de la 33. Vamos a dejar la pantera mambo de la 33. Si dice la 33, vale. Ahí me están ayudando. Si dice pantera, vale. Si dice mambo, también vale. No, no, no. Muy complicado. Vamos a ver. ¿Cuál fue el primer viaje que hicieron en pareja? ¿A dónde? El primer viaje que hicimos fue a Tairona, que está embarazada. De Matías. Al parque Tairona. Al parque Tairona. Listo. Perfecto. ¿Cuál es la comida favorita? ¿Cuál es la comida favorita de Tommy? Ay, a él le encanta la carne en bistec. La carne en bistec. Sí, la comida en criolla. Perfecto. Y última pregunta. ¿Quién es el mejor amigo o amiga de Tommy? ¿Amigo? Sí, un amigo. Es que tiene tantos mejores amigos. ¿Muchos? Sí, él es muy amiguero. Bueno, el mejor amigo, mejor amigo que David o Beto. David o Beto. Está bien. No sea tan estricta, amor. No es que no soy yo, no, por mí, por mí, por mí les entregaba el crucero ya. ¿De una vez? No, pero claro, de una vez. Ahí va, ahí va de muchachos. ¿Ten, ven, Katy? No, no, ven, ¿dónde te quedas? Ay, yo me quedo. Claro. Vamos a ver si coinciden. Yo me quedé ahí. No, no valen gestos, pellizcos. Por favor, apaguen. Por favor, apaguen. Codazos. Codazos. No se miran a partir de este momento. No, a partir de este momento. ¿Listo, Tommy? Pues no, pero hágalo. Tommy no está listo. ¿Dónde fue el primer beso que se vieron? ¿En qué lugar geográfico? Ah, ok. ¿En qué lugar geográfico? En una fiesta. ¿En una fiesta? ¿Dónde? Sí, fue en una fiesta. ¿En la fiesta? Hay un evento de la novela o algo así, ¿no? Exacto. Muy bien. Pero ustedes se fueron de repente y subieron a una... Ya, la respuesta, no, no. Una terraza. ¿Qué? ¿Quién te dijo? Como un lugarcillo que había ahí. Una terraza. Pero era algo especial, sí. ¿Era lanzamiento de una novela? Era lanzamiento de la novela. ¿En dónde? O sea, ¿era casa de un amigo o era en qué lugar? Ahí dijiste. ¿No era ahí? ¿No habíamos dicho eso? Él dijo una terraza. ¿La terraza que era como un qué? Es que está muy abierta la novela. No, lo que pasa es que la terraza es eso. Esa terraza de aquella... Es un... Es un niño. Ya, cambiémosle la pregunta. No, él lo dijo. La siguiente. Él lo dijo. Parqueadero de Caracol. No, ahí no. No, 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 la respuesta es... ¡Incorrecta! Pero el parqueadero no quedó en la terraza. El parqueadero no quedó en la terraza. No, 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 no. Dos años. No, 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 no. Muy bien. Y fue antes ahí. ¿Segunda? Yo intenté arreglarlo. No, el crucero se ha perdido. Pero fue bueno. El crucero está embolatado, pero vamos por el honor. A ver, el otro, el otro. Vamos por el honor. Pregunta pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita o una de tus canciones favoritas? Dime. Una. Tengo diez mil. ¿Lágrimas negras? ¿Lágrimas negras? No, de un grupo. ¿De un grupo? Puede ser, sí. ¿Última palabra? Dijiste un grupo que me gusta mucho a mí. Sí. Hijo de pucha. ¿Qué, Nietzsche? Estamos en tierra movida. La respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Incorrecta! ¿Cuál fue el primer viaje que realizaron en pareja? Pero es que tú me presionas. Ella lo mira. Me regaña, hermano. Sí, con la mirada lo regaña. ¿Cuál fue el primer viaje? ¿Cuál fue el primer viaje que nosotros hicimos? Aquí a... Míranos a nosotros. Míranos. ¿A Girardot? A Girardot. La respuesta es... ¡Incorrecta! ¿Al parque de Tairona? ¡Pero está! Pero antes hicimos otros... Ay, pero viaje, viaje. Bueno, sí, está bien. Sí, sí, ya. No importa. ¿Estoy dormido? Sí, sí. También está bien dormido. Estoy dormido. ¿Podríamos romper un nuevo récord? A ver. La pareja que no acertó. No acertó nada. No, nada. Pero esta, si no acertó... ¡Ay! Tranquil. ¿Cuál es tu comida favorita? Uy, pues la típica, los frijoles o el sancocho o alguna... La respuesta es... ¡Incorrecta! ¿No? Yo dije lo típico. Ah, pero eso es típico. Bueno, pero con los frijoles al lado, ¿no? No. Carne en bistec. No, carne en bistec. Es incorrecta. Bueno. Pero no importa. No, no importa. Por el récord. A ver. Di el nombre de tu mejor amigo. Beto. Debe ser Beto. Muy bien, la respuesta es... ¡Correcta! ¡Una! 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 Bueno, no sé qué agregar. Creo que las imágenes hablan por sí solos. No, no, no. Creo que por eso han durado tanto. ¿Por qué? Porque no se conocen. No. Exacto. Ellos se redescubren cada día. Cada día. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta la 33? ¿Ves? ¡Qué bueno! ¿Y esta camita en bistec qué tal? Tú. Nos dejamos para que discutan algo. ¿Y por qué no? 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 Háblenlo, háblenlo. Háblenlo tranquilos. Mientras nosotros vamos un pequeño... Sigan hablando. Aleguen ahí. Tranquilos.